Selecciones nacionales universitarias de 21 países de los cinco continentes han participado durante una semana en el 13º Campeonato del Mundo Universitario de Badminton. Un gran evento deportivo que evidencia la apuesta de la Universidad de Córdoba, organizadora del Mundial, por el deporte como vía de formación, de conocimiento y colaboración entre culturas y sociedades. La Universidad de Córdoba sigue manteniendo su apuesta firme y decidida por el deporte universitario y dentro del amplio concepto del deporte universitario, concretamente por la modalidad de campeonatos internacionales y concretamente este, que tiene el matiz de ser mundial, pues lógicamente es una oportunidad que se le ofreció a la Universidad de Córdoba, a sus anteriores gestores, y que aprovecharon y optaron por ella y nosotros en el nuevo equipo de gobierno lo mantenemos en su integridad. La celebración del Mundial Universitario de Badminton no solo aporta aspectos positivos a la Universidad de Córdoba, sino también a la propia ciudad, que se beneficia económica y turísticamente de la estancia en ella durante siete días de cientos de estudiantes extranjeros y miembros de sus selecciones. Es una oportunidad única. Yo creo que, de alguna manera, la Universidad de Córdoba, como promotora de progreso y de desarrollo económico-social del entorno donde se ubica, es uno de los cometidos que se plantean, no solamente en términos de hacia adentro de la Universidad de Córdoba y la riqueza que se pueda derivar, sino también colaborar en lo que es el incremento del conocimiento de Córdoba, el incremento del uso de cualquier tipo de servicios que tenga la ciudad, como los hoteles, los monumentos, la oportunidad de dar a conocer la fantástica ciudad en la que nos encontramos y que es patrimonio de la humanidad y todo lo que pueda ser contribuir a que nuestros conciudadanos y conciudadanas tengan una actividad económica y social que la apoyemos. En total, 385 personas han participado en este Mundial, de los cuales 225 son deportistas y el resto integrantes de los equipos técnicos como entrenadores o especialistas médicos. El Mundial ha movilizado también a otras 160 personas, 90 jueces, árbitros y personal federativo, 20 técnicos de la Universidad y del Instituto Municipal de Deportes y 50 voluntarios deportivos. Siempre decimos que a través del deporte indiscutiblemente la actividad deportiva pero creemos que debe de trascender esta actividad a la mera práctica de una actividad física, sino que debe ser un encuentro multicultural de personas de distintos países y un encuentro donde haya un mestizaje de cultura y una creación de vínculos, de redes personales y culturales que van más allá del deporte y que en definitiva luego debieran fructificar en otro tipo de interrelaciones universitarias de mayor calado. La organización de este campeonato mundial ha sido posible gracias a la colaboración institucional al contar con unas instalaciones deportivas de primer orden como el Palacio Municipal de Deporte de Vista Alegre, que es donde se ha celebrado, y una experiencia acreditada a la hora de organizar con éxito este tipo de competiciones. Para la Universidad de Córdoba supone una oportunidad de que se proyecte internacionalmente la Universidad de Córdoba, también supone la oportunidad de colaborar con otras instituciones de la ciudad como concretamente el pabellón polideportivo Vista Alegre en el que se están desarrollando los juegos y con otras entidades como la Diputación y por supuesto con el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, creo que es un acto en el que nos debemos facilitar todas las personas que contribuimos, que se coordinen y que nos colaboremos para apostar por un evento de este tipo. La Universidad de Córdoba ha sido anfitriona de dos mundiales universitarios, de rugby y tiro con arco, convocados por la Federación Internacional de Deporte Universitario y también lo fue de los primeros juegos europeos universitarios, así como de tres campeonatos europeos de karate, rugby y baloncesto. Discutiblemente esto se ve aquí como, digamos, la puntita del iceberg. Esto, de manera menos visible, hay una gran labor de organización, empezando pues por un poco el aportar valores para que la Federación Internacional de Deporte Universitario elija a la Universidad de Córdoba y no a otra. Y yo creo que esto no es fortuito, sino que responde a una trayectoria previa en organizaciones de eventos de este tipo. Ya sabéis que la Universidad de Córdoba también alojó a los primeros juegos universitarios europeos y ha tenido otro tipo de campeonatos de otras modalidades deportivas. Entonces supone una labor grande a nivel organizativo en el que intervienen desde todos nuestros recursos personales vinculados a deporte, la Unidad Técnica del Deporte, UCO Deporte, como también las organizaciones y la contratación de servicios externos. De las 21 selecciones nacionales universitarias que se inscribieron, 9 procedían de Asia, 6 de Europa, 3 de América, 2 de África y 1 de Oceanía. Los partidos fueron de acceso gratuito para cualquier persona interesada en disfrutar de este deporte al que existe una gran afición en la provincia de Córdoba y en toda Andalucía. Gane quien gane, independientemente del equipo que sea, ganamos todos porque el hecho de participar yo creo que ya es una ganancia en sí misma y el hecho de vivir esta experiencia yo creo que es una oportunidad tanto para los ganadores como para quienes hayan tenido la oportunidad de vivir estos días tan intensos. El Mundial Universitario de Badminton se inauguró en las instalaciones del Colegio Mayor Seneca con una ceremonia llena de colorido en la que los equipos nacionales participaron en el tradicional desfile de las delegaciones participantes.